Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2012 compromisos firmados ante notario público en campaña una vil burla al pueblo. Es de resaltar lo siguiente el atractivo o plus de la campaña del ciudadano Enrique Peña Nieto como candidato a la gubernatura del Estado de México, fue firmar sus compromisos ante notario público. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación, hoy por hoy sabemos que ya siendo gobernador, 2005-2011, no cumplió en su totalidad. Ahora bien, en la creencia de algunos de que aquella ocurrencia, moda o estilo fue brillante, han optado por copiarla. Tal es el caso del candidato por el PRI a la gubernatura de Tabasco, el ciudadano Jesús Alí de la Torre. Como abogado, siento el compromiso y es menester hacer aclaraciones legales en relación a la intervención de un fedatario público si bien es cierto que un notario público está investido de fe pública, por lo que se le considera el testigo idóneo para demostrar un hecho en el que estuvo presente, también lo es que, en cualquier proceso judicial, tienen el mismo peso legal, dos testigos presentados. Al tomar protesta los testigos se consideran prueba idónea para demostrar un hecho en donde estuvieron presentes, es decir, dan fe de los hechos que les constan. Por lo tanto, en cada mítin, reunión, ed, en que un candidato hable de sus propuestas, para comprometerse solo basta con recurrir a los presentes para que den fe de su palabra empeñada, de los compromisos hechos ante ellos mismos. ¿Para qué la exhibición de la firma ante notario público? ¿Estará previendo que podrán olvidársele? Ahora bien, ¿qué facultades legales tendría el notario para exigir el cumplimiento de tales compromisos? La respuesta es ninguna. Ante el supuesto de que un ciudadano del Estado de México reclamara compromisos incumplidos al notario público que dio fe del documento firmado por Peña Nieto, el fedatario contestaría conforme a derecho, que no avaló el compromiso o contenido el documento. Lo único que hizo fue dar fe de que el ciudadano Enrique Peña Nieto, firmó un documento ante su presencia. El notario público no es responsable ante ninguna autoridad jurisdiccional, del incumplimiento del firmante, al no realizar dentro de su mandato constitucional los compromisos que asumió frente a la ciudadanía. Luego entonces, ¿sobreviene una terrible interrogante qué recursos legales tiene el ciudadano que ve sus derechos vulnerados por la falta de cumplimiento del compromiso del otrora candidato? Parece que ninguno. No menos preocupante y ofensivo, resulta la burla de que es objeto el pueblo, al utilizar a una figura legal o institución de buena fe, como lo es el notario público, para hacer creer a la ciudadanía que este hecho de respaldarse en su fe pública es garantía de cumplimiento. Pero además, hay algo grave, indigno y vergonzoso la ignorancia de los firmantes. Es claro que no saben que la firma de un documento con compromisos de campaña, no tiene validez legal, aunque llegaran a ganar las elecciones, ¿quién podría reclamar legalmente? En caso de no cumplir, ¿qué responsabilidad legal tendría o a qué pena pecuniaria se haría acreedor? ¿Qué pasa si no cumple? No pasa nada. Para muestra un botón el Estado de México, 20-05, 20-11, claro está, que no hay que preocuparse en lo que firman, porque este supuesto de ganar, es puramente ficción en tercera dimensión. Con esto, ciudadanas y ciudadanos, quiero llegar a lo siguiente como decimos aquí en Tabasco, no se vayan con la finta. Lo que el ciudadano Jesús Ali está copiando del ciudadano Enrique Peña Nieto, es vil demagogia, no es un verdadero compromiso. Y para terminar esta reflexión, recordemos que nuestros padres nos enseñaron que lo más valioso es la palabra, que cuando la comprometemos, no se vale rajarse. Cumples porque cumples. Bueno, eso me enseñó mi padre. Por eso y más, termino con esta pregunta. ¿Por qué los ciudadanos Enrique Peña Nieto y Jesús Ali de la Torre, sienten la necesidad de firmar compromisos escritos ante notario público? ¿Será que reconocen la debilidad de su palabra? ¿O solo es para crear una falsa expectativa de esperanza? Ahí la dejo para su reflexión. El primero de ellos, crear la Comisión Nacional Anticorrupción.